El ingenio es una de las armas claves en cualquier guerra. En Colombia, la Fuerza Armada está aplicando tecnología bélica sofisticada para su flota de aeronaves. Tenemos inventores en todas las bases y en todas las unidades. Una ingeniosa solución ha sido convertir aeronaves de entrenamiento en aviones de combate. Los pilotos se entrenan en los T-27, también llamados Tucano. Su motor es de 750 caballos, tiene una hélice de tres palas, puede llegar a una velocidad máxima en vuelo de casi 450 kilómetros por hora y puede frenar rápidamente en pistas cortas. Esta aeronave es una aeronave muy versátil, tiene muchas cualidades aerodinámicas, es muy seguro. No requiere unas velocidades muy altas, por lo cual es apropiado para la instrucción de los alumnos. Uno de los inventos de guerra incluidos en el Tucano es un motor capaz de realizar vuelos invertidos. Se instala un tanque que provee aceite aun cuando el avión vuela cabeza abajo, posición que puede mantener durante 30 segundos. También hay maniobras, por ejemplo, el loop, que es hacer un giro completo en la vertical. En esas maniobras se experimentan más o menos tres gravedades. Tras años como aeronave de entrenamiento, los 14 Tucano T-27 de Colombia se convirtieron en aviones de combate. El proceso de reconversión de cada aeronave toma cuatro meses y ya se han invertido 19 millones de dólares para lograrlo. Consiste en el cambio en la aviónica, la transformación de las alas y la instalación de armas. Hay 700 Tucanos en el mundo y Colombia es el primer país en hacer este proceso, además de Brasil. El Tucano Artillado cuenta con ametralladoras, bombas MK-82 y cohetes. Tras los cambios, el avión tiene 15 años más de vida. Otro de los aviones clave en la flota aérea de Colombia es el A-29, también conocido como Super Tucano. Es una aeronave monomotor, aproximadamente 1.600 caballos de fuerza, producción brasileña. Y hasta el momento ha sido una de las armas estratégicas que tienen las fuerzas militares ahora para combatir la insuficiencia aquí en Colombia. En el Super Tucano todo es electrónico. La hélice pasa de tres a cinco palas y el techo máximo es de 35.000 pies. El Super Tucano dispone de bombas MK-81 o MK-82 y puede llevar cohetes aire-tierra teledirigidos por láser. Los Super Tucano han realizado exitosas operaciones, dando de baja a cabecillas de grupos guerrilleros en sus propios campamentos. Durante el plan Espada de Honor, que inició en el 2012, se asestaron más de 10 golpes devastadores a las FARC y al ELN, usando la última tecnología. La FARC no tiene un lugar de reposo seguro donde pueda decir, no, aquí no llega nadie, que ni bajo la tierra. Los guerrilleros contraatacan con armamento antiaéreo. Sí sé que se ha usado contra la aviación, son las ametralladoras .30, las .50 y las M-60. Además, las FARC podrían haber fabricado misiles artesanales para derribar aviones y buscan adquirir sofisticados misiles antiaéreos capaces de derribar a un avión a seis kilómetros de altura. Durante las operaciones y durante los ataques, la aeronave puede llegar a una altura de hasta mil pies sobre el punto de interés. Pero ponen a prueba la pericia del piloto para llevar a feliz término la misión. Las aeronaves que sufren impactos durante los combates pueden ser reparadas. En esta área tenemos un avión T-27, se encuentra en una fase de mantenimiento mayor. En esta parte del mantenimiento desensamblamos todos los componentes. Hacemos una inspección visual detallada sobre la estructura de la aeronave para detectar fisuras, posibles daños, averías, para detectar corrosión y para corregir todos los problemas que se presenten en la aeronave. Pero son las pérdidas humanas las más importantes. En el 2010 murieron en combate 507 guerrilleros y 488 miembros de las Fuerzas Armadas. Varios de estos eran pilotos de combate. Entrenar una tripulación es bastante costoso. Las vidas que se han perdido de tripulaciones son incalculables. El desarrollo de la aviación en el mundo se ha dirigido hacia que cada día más los pilotos estén en tierra. De que no se ponga en riesgo la vida de los seres humanos. Operaciones que antes hacían aviones tripulados, ahora son asignadas a aeronaves que no necesitan pilotos en el aire. Son los llamados drones. En Estados Unidos hay una frase muy famosa que dice que el último piloto de combate ya nació. En 2006, Colombia adquirió una flota de aeronaves no tripuladas tipo Scan Eagle. Este modelo de drone comenzó a ser utilizado en operaciones con la Armada de Estados Unidos en la guerra de Irak. Sus dimensiones son 3.11 metros de ancho por 1.55 metros de largo. Cuenta con un sistema de cámaras ópticas e infrarrojas que transmiten video en tiempo real. El Scan Eagle tiene una autonomía de 12 horas y alcanza una altura de casi 20.000 pies. Además, tiene poco peso. La aeronave pesa no más de 15 kilos. La puede llevar una persona y es muy fácil de transportar. Los drones cumplen labores de reconocimiento e inteligencia. La aeronave es muy silenciosa. Con esto podemos efectuar la vigilancia y el escaneo de los puntos sin despertar la atención de las personas que se están o del objeto que se está vigilando. Nosotros tenemos dividido el sistema en varios frentes de operación. Uno que es con la parte del narcotráfico y la otra es con la parte de vigilancia de la infraestructura petrolera y energética del país. Un drone puede obtener información en tiempo real sobre una coordenada y continuar la misión sin descender. La aeronave tiene una autonomía de más de 12 horas de operación. Entonces, esto nos ayuda a nosotros de que podemos tener una vigilancia constante sobre el punto o las coordenadas que a nosotros nos fueron asignadas. Los drones ayudan a salvaguardar vidas de pilotos, pero también de civiles. ¿Por qué le apostamos a la tecnología? Necesitábamos disminuir el daño colateral. Los Scan Eagle identifican coordenadas precisas que comparten con el comando central. Los pilotos de combate reciben las coordenadas. Los drones son también más económicos. Frente a los casi 9 millones de dólares de un supertucano o los 3 millones de un tucano, un Scan Eagle cuesta alrededor de 100 mil dólares. Las aeronaves remotamente atipuladas pues tienen unos costos menores, digámoslo en operación. Su combustible, todo su soporte logístico es de un menor costo. Al comienzo, costó adaptar la nueva tecnología a la realidad del conflicto colombiano, diferente al de lugares como Irak o Afganistán. Nos venden una tecnología específica que no siempre se adecua a las necesidades operacionales reales que tenemos. En Colombia, los drones perdían señal al pasar cordilleras. Sufrían por cambios de temperatura o eran blanco de guerrilleros. Pero además, los pilotos no tenían el entrenamiento suficiente y se perdieron muchas aeronaves. Nos dimos cuenta que no era como volar cualquier avión de control remoto. El reto tecnológico actual es realizar un simulador de vuelo avanzado específico para las operaciones de drones en Colombia, para formar al piloto del futuro. La aviación mundial está dando un giro con la incorporación de aeronaves no tripuladas conocidas como drones. En el futuro, los pilotos de combate estarán en Colombia, los drones se utilizan en la lucha de la fuerza aérea contra la guerrilla y el narcotráfico. A pesar de ser aeronaves no tripuladas, la habilidad de los pilotos sigue siendo fundamental. El vuelo siempre va a ser 100% piloto. El piloto es el que tiene el criterio, tiene la sagacidad, tiene la capacidad de decidir en un momento extremo. Se debe formar una nueva generación de pilotos de combate que luchan desde tierra. Los pilotos de drones son preparados en simuladores que recrean las condiciones de una misión real. Hasta el momento, estos simuladores solo existían fuera de Colombia. Pero el costo de tener acceso a un simulador en el exterior es supremamente alto. Para pilotear los drones, es necesario practicar en un simulador. Pero hasta ahora, no existía un modelo que replicara las difíciles condiciones de terreno y clima de Colombia. El reto tecnológico es desarrollar un simulador enteramente colombiano. Todo lo que se había hecho antes, se había hecho con motor de videojuego, pero nunca se habían hecho con tecnología de avanzada, con la tecnología de talla mundial en el motor de simulación. Un simulador permite entrenar en las diferentes condiciones de vuelo y practicar maniobras que no se pueden entrenar en un equipo real. Que se le caiga el avión no lo puede simular fácilmente en el equipo real, sino para eso tiene uno escenarios virtuales de entrenamiento. Los pilotos de aviones no tripulados deben lograr la misma pericia que los pilotos de combate. En Colombia, la geografía es un factor específico que lo hace diferente a otros países. El 60% del territorio está cubierto por tres cordilleras. La mayoría de las veces que salimos a vuelo, tenemos que atravesar esas cordilleras, lo cual requiere un mayor tipo de ascenso, mayor combustible, un mayor planeamiento por parte de los pilotos, lo cual es un posible riesgo adicional a la hora de hacer la operación. Además, Colombia tiene geografías muy variables y todas deben estar incluidas en el simulador. Nosotros debemos estar preparados a afrontar desde desiertos, volar en altura, volar en selva. El simulador claramente, para que sea efectivo, debe ser 100% igual a lo que van a encontrar los alumnos en el área. El nuevo simulador debe recrear el terreno real mediante un modelo digital. Básicamente es la construcción de una serie de líneas y polígonos que nos van dando las curvas de nivel de la topografía. Entonces, si hay una montaña a través de estas curvas, podemos plasmar toda la elevación del terreno o si es plano, igual. Sobre las líneas se insertan imágenes de alta resolución que permiten ver el detalle del área con una aproximación de hasta 50 centímetros de distancia. No es lo mismo tener una imagen a 5 metros o a 10 metros en donde un oleducto o una carretera no va a tener mucho nivel de detalle, no se va a poder diferenciar bien. Para obtener información precisa, se debe capturar desde el aire imágenes reales de los lugares. Esto se logra sobrevolando el mismo punto una y otra vez. Varios aeronaves cuentan con herramientas de fotografía y vigilancia. El dispositivo más desarrollado es el sistema FLIR. Está integrado en lo supertucano A29 y se trata de un sistema de visión avanzada infrarroja. El espectro que detecta el ojo humano no es tan amplio como la cámara en sí. O sea, la cámara detecta todo lo que el ojo humano no puede detectar. El sistema FLIR detecta el movimiento de cuerpos y el calor sobre el terreno. Puede encontrar campamentos que utilizan camuflaje. El dispositivo da seguridad a los pilotos cuando participan en operaciones donde hay presencia insurgente. Las fotografías tomadas por las diferentes fuentes se insertan en el mapa virtual del simulador. El último paso es rectificar cada imagen para que el mapa sea idéntico a la realidad. Comienza a eliminar cada uno de esos errores que se ha presentado a la imagen. Si es duro a mejorar su nitidez, si tiene interferencias de nubes o de nubosidad, a comenzar a corregir este tipo de efectos y de georreferenciarlo para que espacialmente quede acorde con todo nuestro sistema. El simulador tiene cuatro diferentes escenarios. Son lugares reales de la geografía colombiana. Sus locaciones son clasificados, ya que además son los territorios más frecuentes en donde los drones realizan sus operaciones. Esto hace que cada vez seamos más eficaces, que la gente se entrene realmente en el escenario operacional que tiene que enfrentar en el día a día. El simulador también recrea otra circunstancia crítica a la cual se enfrentan los pilotos, los cambios abruptos del clima. En el país la meteorología varía mucho. Es muy difícil predecir las condiciones meteorológicas a las cuales nos vamos a ver expuestos durante las operaciones. Entre más alto estamos, más frío sentimos el ambiente. Por lo tanto, si hay una presencia de humedad permanente donde vamos a volar, nos vemos expuestos a la formación de hielo en las superficies de elevación de la aeronave. El hecho de tener estas tres cordilleras cruzando nuestro territorio dificulta la predicción. Primero, por el relieve que tiene una importancia también. Segundo, que las nubes no son de desplazamiento horizontal, sino que la formación de nubes es vertical. En el simulador, los pilotos de drones son entrenados para enfrentar condiciones climáticas extremas. Los drones en funcionamiento pueden ser herramientas para ayudar a predecir clima, verificando las condiciones meteorológicas previas a una misión tripulada. Si los pilotos logran operar los drones bajo climas extremos, estas aeronaves también pueden ser clave en operaciones de rescate en desastres naturales, como grandes tormentas. En mayo del 2013, después de lluvias torrenciales en el departamento del Meta, este helicóptero voló durante seis horas continuas para evacuar a los damnificados de la inundación del río Guejar. Estábamos en una condición completamente de lluvia torrencial. El río se desbordó, quedó muchas personas que quedaron atrapadas. La meteorología no estaba colaborando mucha nubosidad. Pero pues gracias al entrenamiento se logró la evacuación de 154 personas entre adultos, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Los drones pueden ayudar a identificar personas en peligro. Y gracias a volar en condiciones extremas, no ponen en riesgo la vida de pilotos. Los drones son requeridos en varias unidades del país. Este caraván C-208 fue modificado para atender emergencias en las regiones más apartadas de Colombia. El valor agregado de esta aeronave es que podemos aterrizar en condiciones diurnas, en condiciones nocturnas, en aeródromos cortos, como son aeródromos de 750 metros, aeródromos que son en pasto, en piedra. En pocos años, unidades como esta estarán apoyadas por drones o ARMS. Que pudiésemos enviar el ART a un aeródromo donde no hayamos operado y este ART pueda tomar fotografías de ese aeródromo, verificarse condiciones meteorológicas, verificar los huecos en la pista. Un grupo de ingenieros especializados en meteorología recrean fielmente en el simulador todas las situaciones climáticas de Colombia. El simulador nos puede estar en un ambiente seco y de un momento a otro pasarnos a lluvia y después devolvernos al ambiente seco, lo cual para algunos pilotos puede ser extraño, pero para nosotros los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana es bastante común. El simulador también debe recrear vuelos nocturnos. En el pasado, no se volaba en las noches. Imagínense, si en la noche era en donde la gente decía, bueno, ya oscuro nadie nos va a molestar de pronto por aquí, nos cambuchamos y ya. Pero hoy en día, la situación ha cambiado por completo. Todas las operaciones que realizamos requieren sorpresa. Nosotros nos ayudamos con factores externos como la falta de luz. Salimos normalmente en las noches. 99% de las operaciones son de noche. Todas las noches en algún lugar de Colombia hay una escuadrilla de aviones en alguna operación nocturna. Hoy en día somos maestros. En el vuelo nocturno, en el vuelo de noche, en poder usar los visores nocturnos. Inclusive los Estados Unidos nos piden intercambios de experiencias para ellos aprender. Nosotros salimos a vuelo con unos dispositivos que se llaman lentes de visión nocturna, los cuales nos permiten ver claramente toda la topografía. Esto requiere mucha habilidad por parte del piloto. Y hay muchos riesgos a esa operación de aire. Con esos dispositivos se pierde mucho la percepción de profundidad. La visión nocturna y las condiciones de los vuelos de noche también deben ser incorporados al simulador. Además, se incluyen otro tipo de herramientas de vigilancia. Tenemos una cámara electroóptica, que es la que usamos para la luz diurna. Y tenemos cámaras infrarrojas que se pueden usar día o de noche. Tras incorporar las condiciones de geografía, clima y luz, para que el simulador funcione, se necesitan datos exactos del avión no tripulado. En el modelo virtual, hasta el último tornillo debe ser idéntico al del Scan Eagle Real. Las naves no tripuladas son el futuro de la aviación. Pero en Colombia, su especial geografía y clima, las particularidades del conflicto armado y la falta de experiencia de los pilotos, hicieron que muchos drones estrellaran. Un simulador se desarrolla enteramente en el país, para que los pilotos se entrenen y sean capaces de enfrentarse a cualquier situación. Tras incluir de manera fiel las condiciones de terreno y clima, el siguiente paso es crear un dron virtual exacto al real. Se toman las imágenes al detalle. Toman imágenes de la textura de la aeronave, de cuánto tornillo, tuerca, cámara y componente tenga la aeronave. Ahora, es tomada su medida, su volumen y su foto. A partir de las fotos, se crea un modelo digital. Esta es la oficina de diseño de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. En ella se desarrollan todos los modelos gráficos, las texturizaciones de cada uno de los proyectos que se vienen trabajando acá. Ya pudimos texturizar el modelo real, aplicar cada una textura y ya en este momento empezamos a hacerse encajarlo dentro del launcher para que pueda verse el despegue de la misma manera. El dron modelado en 3D es integrado en el software. Es el último elemento para que el simulador entre en operación. Después de meses de programación, llega el momento de probar el prototipo del simulador. Las condiciones meteorológicas pueden ser variables, igual que en la vía real. Los mapas que están cargados en el simulador son mapas reales de los lugares en donde nosotros operamos. Por tal motivo, el entrenamiento podría decirse que es 100% real y es lo que nos vamos a encontrar en la operación más adelante. El primer objetivo es ubicar el vehículo donde está simulándose el secuestro y tengo que estar con ellos todo el tiempo. Las responsabilidades que tiene un piloto son las mismas, independientemente de que esté físicamente en la cabina de la aeronave, aunque sea conducida por un software, no hace lo que ella quiere, hace lo que el operador le comande que haga. Luego de una inversión de 800 mil dólares y tres meses de trabajo, el simulador supera con éxito su primer desafío. El nivel de estrés es el mismo. La tecnología ha llegado al punto en que uno se siente que está en la cabina de la aeronave, que uno se encuentra volando en ese momento, en ese lugar de la geografía. En el Comando Aéreo de Combate Número 2 API, se prepara un vuelo real de un dron. Cada dron cuenta con dos técnicos que preparan la aeronave para cada misión. Para que el avión salga a vuelo, necesitamos aproximadamente entre 30 y 45 minutos. En este tiempo se realiza la inspección prevuelo, el proceso de tanqueo, se hace un sistema de chequeo de acuerdo a la computadora, que todo esté la comunicación perfecta, se lleva al lanzador. Colocamos el guard propeller y aquí tenemos un sistema de ignición. La velocidad a la que sale es entre 25 y 30 metros sobre segundo. El montaje en la catapulta toma solo 10 minutos. El sistema se adapta a geografías hostiles y temperaturas extremas. Además, es simple y maniobrable y el Scan Eagle puede lanzarse desde cualquier parte. Desde el puesto de mando, el piloto y un operador son el corazón del equipo. Creo que existe una ventaja al yo haber sido piloto de aeronaves tripuladas anteriormente, debido a que eso me permitió adquirir conocimientos en la parte de control de aeronave, de aerodinámica, de meteorología, de control de espacio aéreo. La aeronave es dirigida mediante comandos impartidos a través de un computador. También cuenta con instrumentos similares a los de un avión convencional. Con este joystick, yo le ordeno la dirección en la cual quiero ver con la cámara. Este video es en tiempo real aproximadamente 0.3 segundos de retraso. O sea, es casi inmediato el video que recibimos. La información entregada por el dron es evaluada por el analista de imágenes. El comandante supervisa la misión. El ART es un medio que nos permite que las decisiones sean tomadas a un alto nivel. Es un elemento que puede ser operacional, puede ser táctico, puede ser estratégico. Con los datos obtenidos por el dron, se pueden lanzar ataques rápidos con bombardeos sobre posiciones enemigas. Los desarrollos tecnológicos también son utilizados para otro tipo de combate. La guerra psicológica. Helicópteros como el Ángel 2 cuentan con un arma muy poderosa. El equipo de perifoneo. El sistema envía mensajes aire-tierra con la intención de persuadir a los guerrilleros para que se desmovilicen. Las pregrabaciones que tienen orientan qué deben hacer ellos o a quién deben acudir a qué institución más cercana dependiendo del sitio en que se encuentren. Educación, salud, nueva vida. En diciembre, les llevamos villancicos, les mostramos que hay otra vida después de la selva. Hay otra vida completamente diferente. No es guerra, que hay familiares esperándolos. Cuando me encontré con mis seres queridos, después de 10 años, se han sentido muy contentos. Es algo que a uno, a la mamá y a la familia le ha causado también un impacto de contentura porque quizá salió uno del peligro. Más de 2.000 guerrilleros se desmovilizan cada año. Los jefes insurgentes saben lo efectivas que resultan las armas psicológicas. Diferentes aeronaves han sido impactadas con respecto a este tipo de operación. Eso nos evidencia que ellos no quieren en ningún momento que logremos llegar con el mensaje que estamos transmitiendo. Para minimizar los riesgos, se desarrollan equipos que emiten un mensaje preciso, perfectamente entendible en tierra desde 1.300 metros de altura. Estos helicópteros tipo Black Hawk tienen otra serie de herramientas novélicas que le permiten participar en operaciones de extinción de incendios, transporte y carga, o incluso en situaciones de rescate. Acá tenemos un cargo que se llama el operador de equipos especiales, que es el que opera el equipo de periponeo, la grúa de rescate, el bambi buque, las cargas externas. O sea, es el que está encargado de operaciones especiales. El brazo grúa le permite extraer heridos sin tener que descender, ahorrando minutos preciosos. Se adapta la grúa haciendo la evacuación mucho más eficiente, mucho más rápida. Ya no serían cuatro horas, sino máximo, si es en dos ciclos, 15 minutos, 20 minutos para una evacuación. En el comando aéreo de combate número 2 de Apiai, llega el momento del aterrizaje. En este momento nos disponemos a hacer la aproximación. Estamos con 2,500 pies sobre la estación. El avión tiene un alcance de hasta 60 millas náuticas y la comunicación es por una antena direccional. El aterrizaje es uno de los momentos más críticos para una aeronave tipo Scan Eagle. Por ser una aeronave tan liviana, necesitamos un sistema de recuperación más seguro. Para aterrizar, se utiliza el Skyhook o gancho del cielo. Una cuerda tensionada a la que se engancha el dron en vuelo. El gancho tiene una entrada y tiene dos seguros. Al momento de cerrarse, quedan los dos seguros. En caso de que pase el primero, no va a pasar el segundo. El aterrizaje ha sido un éxito, pero los operadores deben estar preparados en caso de un problema con el dron. Dentro de las fallas más comunes de la aeronave es la pérdida de comunicación apagada del motor en vuelo o que los componentes electrónicos nos hayan fallado y el motor va a parar y no vamos a tener más comunicación con la aeronave. Jamás podemos dejar esta aeronave en ningún punto por más dañada que esté. Colombia es uno de los pocos países en el mundo en recuperar y reparar drones que han sufrido accidentes. Acá es donde van a reposar las aeronaves que han sido accidentadas. Es donde nosotros hacemos un análisis de costos. Los talleres recuperan las aeronaves pieza por pieza. Solo si los daños superan más del 70% del costo total de la aeronave se desecha. La aeronave aquí encontramos que se dañó el módulo de la cámara el domo se accidentó se rompió no lo volvemos a operar los planes sufrieron daños en el accidente tuvieron fracturas no se pueden recuperar porque es una parte vital. Una manera de minimizar el daño en caso de emergencia es recurrir al aterrizaje conocido como belly landing. El belly landing consiste en un aterrizaje controlado con el motor apagado. Después de que ella hace el belly landing ella va a tener menos pérdidas de elementos ni de componentes que nosotros podamos recuperar. Las piezas averiadas de los drones accidentados pueden ser reconstruidas fácilmente ya que son hechas en materiales compuestos. La industria aeronáutica durante los últimos 20 años ha hecho una transición de trabajar con el aluminio tradicional a trabajar ya con este tipo de materiales porque le está representando ahorro en costos de operación porque las estructuras ya son más limpias los aviones tienen un mejor rendimiento básicamente esto es un vidrio convertido en tela cuando fabrico el material compuesto puedo fabricar una parte que tenga geometría compleja a diferencia de fabricar con aluminio fabricar con aceros pueden estar en áreas muy húmedas y no van a sufrir ningún tipo de corrosión otra de las ventajas de los materiales compuestos es el peso de acuerdo a la combinación de las telas de carbono y fibra son más livianas y muchísimo más resistentes los avances los avances tecnológicos y la inversión en el desarrollo permiten a colombia diseñar su propia aeronave no tripulada en el año 2009 en el año 2009 surge la idea de nosotros desarrollar un proyecto de tecnología que llevara a un producto final que fuera el dron colombiano el mayor desafío del iris el dron colombiano en proceso de construcción será transportar armas y participar en acciones de combate la guerra en colombia se gana con tecnología el avión no tripulado iris es el desarrollo más reciente de la fuerza aérea colombiana es una aeronave que nos va a dar una muy buena capacidad va a ser operacional va a tener una muy buena carga útil el paso siguiente es someter el primer prototipo físico a pruebas de vuelo va a ser un dron que va a poder volar hasta 15 mil pies de altura y una duración de 8 horas en el aire va a tener grandes ventajas porque va a ser autónomo en su despegue y en su aterrizaje tiene una muy buena capacidad de carga paga quiere decir que puede llevar más equipos a bordo que atienda las necesidades para múltiples funciones la estructura del dron es hecha en material compuesto el iris es una aeronave de 11 metros de envergadura tiene un motor de 100 caballos de fuerza la carga útil es de 100 kilogramos con las nuevas tecnologías se va a ganar muchísimo mayor rendimiento de las aeronaves y se pueden utilizar diferentes equipos incluyendo el armamento el iris será una nueva arma de guerra para atacar a la guerrilla que ve en la aviación uno de sus principales problemas últimamente es la parte más impactante ante el interior de la farra lo único que se utiliza como para contrarrestar lo de la fuerza aérea son las doctrinas que se dan que se mueve aquí que se mueve allí entonces mucha gente desde los que han vivido la experiencia prácticamente no duerme la dinámica del conflicto se cambia cuando nosotros somos capaces de generar nuestras propias soluciones de mantenernos actualizados en la tecnología de traerle cada día más seguridad a la aviación y de traerle cada día más precisión a las operaciones militares muchos de los ingenios de guerra que se están desarrollando se van a utilizar para otros usos como el simulador de los aviones no tripulados este simulador es solo el inicio a partir de acá vamos a poder desarrollar cualquier tipo de simulador de cualquier equipo militar o de cualquier equipo civil que se necesite en el que la gente se tenga que entrenar ya estamos trabajando en dos simuladores adicionales uno de una aeronave de transporte y otro de un vehículo blindado del ejército nacional también los materiales compuestos con que se fabrican los aviones y los drones tienen otras aplicaciones sorprendentes como en la parte médica se utiliza para la fabricación de prótesis en la parte civil se utiliza para el reforzamiento de estructuras de puentes edificios aislamientos los materiales compuestos es lo que hoy está marcando la diferencia de diseño que se utilizaba unas décadas atrás y son los ART o aviones no tripulados los que están revolucionando la aviación los ART pueden cambiar la aviación militar en Colombia y la aviación civil también por ejemplo en los noticieros vemos ahora que hay helicópteros que efectúan transmisiones de cómo está el tráfico esto lo pueden efectuar aeronaves no tripuladas en la vigilancia de las carreteras para mirar la meteorología la parte de inundaciones estaba previsto que se puede vigilar los volcanes se puede vigilar la contaminación las exigencias del combate han impulsado la innovación y el desarrollo de tecnologías que hace unos años parecían imposibles simuladores recrean escenarios reales con precisión milimétrica materiales resistentes transforman la producción de aeronaves y drones apoyan aviones y helicópteros de combate con información en tiempo real sin poner en riesgo a los pilotos estas tecnologías van más allá del conflicto quizá algún día estos inventos de guerra sirvan para la paz de guerra